La banda Cristiana Un Corazón es hoy por hoy una de las bandas más influyentes a nivel de Latinoamérica, con lo cual sus canciones están siendo interpretadas en multitud de iglesias. De esta manera hoy queremos analizar y queremos enseñarte en el piano la canción Cielo en la Tierra de Un Corazón. Esta canción está en la tonalidad de Do Mayor, así que eso nos da siete posibles acordes, de los cuales solo vamos a usar cinco de ellos. El primero, Do Mayor, en estado fundamental y en su primera inversión. Tenemos Mi Menor, en su estado fundamental y en primera inversión. Fa Mayor, Sol Mayor, en estado fundamental y en su primera inversión. Y el acorde de La Menor. Esos son los cinco acordes que vamos a usar en la canción y en cada una de sus partes. Esta canción tiene una introducción, tiene cuatro versos, tiene un coro, un interludio y un puente. Todo esto obviamente combinado para dar una estructura general de nuestra melodía. Recuerda que estamos en seis octavos, esto quiere decir que tenemos seis corcheas por cada compás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, seis. La introducción tiene los cinco acordes. La menor, Mi menor, en primera inversión. Fa, Do y Sol en primera inversión. De esta manera tenemos los cinco acordes que dijimos al comienzo. Para hacer el acompañamiento simplemente usamos esos acordes en el compás de seis octavos. De esta manera. Fíjate que lo que estoy haciendo es distribuir en los seis tiempos el acorde de La Menor o las notas del acorde de La Menor. En la mano izquierda estoy haciendo La, Mi, La en el acorde de La Menor y aquí Do y Sol. Y Do y Sol porque la melodía de la introducción nos pide eso. La introducción es Do, Sol, Si, Sol, La, Sol. Esas son las notas de la introducción acompañadas de los acordes. La menor, Mi con bajo en Sol. Fa, Do. Y esa es nuestra introducción. Ahora viene el verso, que el verso o los cuatro versos de la canción son similares dentro de sus acordes. Al final se interpreta de manera un poco distinta, rítmicamente hablando, el verso 3 y el verso 4 que ya vamos a hablar de hecho. Y el acompañamiento en los cuatro versos es de la misma manera. La, Mi con bajo en Sol. Ahora viene Do. Y Fa. La menor, Mi con bajo en Sol de nuevo. Fa, Do. Y repite todo el tiempo. Posteriormente tendremos el coro, en el cual tenemos un acorde nuevo. Y es el acorde de Sol, Sus, Cuatro. O Sol con la cuarta suspendida. El acorde de Sol tradicionalmente es Sol, Si, Re. ¿Cierto? Para hacer este acorde significa que tenemos que poner la cuarta nota o el cuarto grado del acorde de Sol. Sol, La, Si, Do. Uno, dos, tres, cuatro. Es la nota Do. Generalmente no hace parte del acorde. Si te das cuenta es Sol, Si, Re. Pero recuerda que es Sol, Sus, Cuatro. Es decir, esto. Se genera esta pequeña disonancia que en el contexto de la canción va a sonar muy bien. Así que vamos a hacer el coro. Es esta posición. Yo estoy haciendo aquí posiciones raras simplemente porque es la forma más fácil de que lo puedas ver. Pero recuerda cuidar tu técnica todo el tiempo. Bueno, acabo de recordar algo. Si esta hora te está gustando el video, por favor suscríbete al canal de Instituto Canción. Danos tu like. Y déjanos en los comentarios cuál canción quieres que hagamos en los siguientes tutoriales. Ahora retomando el acorde de Sol, Sus, Cuatro. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a aprovechar esta distancia o esta posición para que suene de la mejor manera. La, Sol, Sus, Cuatro. Y vamos a Fa. Sol, Su. Aquí tenemos Sol en primera inversión, como lo habíamos visto antes. Pero el acorde de La, Menos, Siete. Sol, Sus, Cuatro. Fa. Do. Y Sol con bajo en Si. Después viene el verso 3, el cual tiene una característica. Y es que ahí bajamos un poco la intensidad de nuestro acompañamiento. Con lo cual vamos a hacer unas notas más largas. No vamos a hacer los seis tiempos en corcheas, sino que vamos a quedarnos en el Sol. Vamos a hacer acordes un poco más largos. Para darle tiempo un poco a la canción de que respire. Pero a medida que vamos avanzando vamos a ver la necesidad de mayor potencia. Y para esto Empezamos a usar los acordes o simplemente Empezamos a usar acordes con ambas manos. Y podemos entonces poner en práctica todo lo que tiene que ver con las inversiones de los acordes, las distintas posiciones. Todo lo que vas a aprender en el curso ministerial de Instituto Canción. Después viene el coro, que ya viene con mucha más potencia. Esto quiere decir que vamos a empezar a usar las corcheas en los acordes. Y si quieres más potencia, puedes usar los bajos. Hay muchas formas de hacer el acompañamiento. Esto viene un interludio, que es una parte que empieza en el acorde de cuarto grado en la subdominante y nos da un pequeño reposo ahí. Y de hecho, tiene acordes largos. Fa Sol La Dos Tres Sol Do Tres Cuatro Y tenemos Sol sus cuatro, como lo vimos antes Y después Mi Perdón, Do con bajo en Mi Y después Eres el cielo En la tierra Y empezamos a hacer este acompañamiento Con acordes Y vamos de a poco Añadiendo potencia a nuestro acompañamiento Igual que en el verso tres Y fíjate, yo estoy haciendo algo muy interesante Y es usar la octava en mi acompañamiento para generar unas potencias La octava en los bajos Y a medida que vayas practicando esto, vas a encontrar diferentes posibilidades dinámicas Dentro de una misma canción Es decir, vamos desde acordes muy suaves Un acompañamiento muy suave Hasta el mismo acompañamiento, los mismos acordes Con mayor potencia Después viene de nuevo el interludio Viene el verso cuatro Y finalizamos en el acorde de Do mayor Si quieres ponerle un tinte adicional Le pones el Re, la novena O en este caso, la segunda Esta distancia de segunda O distancia de novena desde este Do Esperamos que este video haya sido de bendición Tanto para ti como para tu congregación Te pedimos que puedas suscribirte al canal Que puedas esperar más videos de parte de nosotros Dejar tu like Compartirlo con tus amigos O con otra persona que tú creas que le pueda interesar Y muy importante Escribe en los comentarios cuál canción Te gustaría que nosotros te enseñáramos En una próxima ocasión También recuerda que en la descripción del video Vas a encontrar el link Para que puedas descargar la partitura Hecha por Instituto Canción Para que la puedas usar Y recuerda Dios quiere usarte Y nosotros queremos que estés preparada Eres el Cielo En la Tierra Trae tu lluvia Eres el Cielo Eres el Cielo Eres el Cielo